Más de 15.000 personas se dieron cita en la ciudad de Orlando, Florida para participar en la marcha por nuestras vidas y exigir que se establezca un estricto control de armas en este país. Estamos aquí por las 49 personas que fueron asesinadas vilmente en Pulse y también por todas las víctimas de la violencia de armas en este país. Estamos marchando, estamos unidos y vamos a seguir continuando. We had 25,000 people here, 25,000 people taking a stance against gun violence, demanding assault weapons ban. This is what Orlando looks like and we're coming together to save people's lives. I know we have a long way to go, but the future is bright. Hey, 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 NRA, how many kids did you kill today? Hey, hey, NRA, how many kids did you kill today? Hey, 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 NRA, how many kids did you kill today? Hey, hey, NRA, how many kids did you kill today? Creo que lo que está muy bueno lo que estamos haciendo. Digo que todo lo que pasa con la violencia que tenemos aquí en Estados Unidos, creo que estamos muy derechas en lo que estamos haciendo, fighting por todo lo que tenemos que hacer para que los niños no sean en danger en las escuelas. Es importante que la conciencia social se despierte y se active para que regenere cambio en nuestra sociedad. Enough is enough. Necesitamos que no haya más muertes debido a la falta de acción de los diferentes líderes que están ahorita mismo en el poder. Necesitamos que todas las personas se activen. ¿Cómo se activan? El único poder que nosotros tenemos es el voto. Si usted sale a votar, si usted marcha, puede generar un cambio. ¡Gracias!